¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte para que formes parte de esta familia. Bienvenidos al último video de Reto Crecimiento Mega Afro. Hoy te enseñaré cómo utilizar un tratamiento natural para hacer crecer tu cabello súper rápido. Utilizaremos solo dos ingredientes que son sábila, aloe vera y aceite de linaza. Lo primero es sacar el gel de la sábila. Para ello voy a cortar la sábila a la mitad y utilizaré un tenedor. Esa es la forma que yo lo hago. Ustedes pueden hacerlo como se les haga más fácil. Previamente puse la sábila en agua para así retirar toda la aloina. Luego voy a tomar todo el gel que saqué con el tenedor y voy a proceder a colarlo para que no queden pajas ni grumos tan grandes de la sábila. Aunque la verdad a mí no me molesta. Estaré utilizando este gorrito. Voy a poner el gel de sábila y voy a exprimir para sacar la mayor cantidad de gel posible. En un envase agregaré el gel de dos pencas de sábila y cuatro cucharas de aceite de linaza. Ustedes ya tienen acá en el canal el video de cómo hacer este aceite. Se los voy a dejar por acá arriba o allá abajo en la caja de descripción por si les interesa. Luego removeré muy bien y así es como queda nuestro tratamiento natural con una consistencia súper pegajosa que me encanta. Tengo el cabello sucio así que voy a utilizar este tratamiento como un prepú. Tengo el pelo reseco y sucio, lo suelto, voy a dividirlo en secciones para que la aplicación sea mucho más fácil. Y también utilizaré un atomizador con agua para humedecer medios y puntas. Luego inicio la aplicación de este tratamiento y lo voy a aplicar en todo el cabello. Cuero cabelludo, medios y puntas. Inicio aplicando el tratamiento en todo el perímetro de la sección. Luego en medios, divido el cabello en secciones para ir aplicándola en cada parte del cuero cabelludo. Y luego aplico en las puntas y voy masajeando a medida que voy aplicando el tratamiento. Luego voy a separar el cabello para asegurarme de que cada hebra tenga de la mascarilla. ¡Suscríbete al canal! Este tratamiento es ideal para hacer crecer el cabello en poco tiempo. Combatir la caída, hidratar profundamente el cabello, combatir la casi, frizz y la picazón. Aporta brillo y suavidad, nutre y previene las puntas abiertas. ¡Cantar las puntas abiertas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apoja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Este es el último tratamiento de este reto crecimiento mega afro y estaremos utilizándolo dos veces como prepu esta semana. Déjenme saber en los comentarios cómo van con el reto, por qué semana van o si lo han hecho conmigo al pie de la letra. Luego de aplicar la mascarilla en todo el cabello voy a proceder a dar masajes capilares con las diemas de los dedos, no con las uñas, para no irritar mi cuero cabelludo y así promover la circulación sanguínea. Luego me haré un moño bajo y me pondré una funda plástica para aplicar calor y que la mascarilla penetre mejor en la hebra capilar y lo dejaré actuar por una hora. Eso es todo por este video, si te gustó no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda y suscríbete a mi canal para más contenido. Nos vemos en un próximo video.